Gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos da. La semana pasada estuvimos hablando un poquito, un mensajito, y hablábamos de Juan 21, cuando Jesús, después de resucitado, se acerca a sus discípulos para decirles que tengan paz, que tengan esperanza que Él vive. Y en esta tarde, hoy lunes 27 de abril, en esta tarde también el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros, yo vivo, el Señor ha resucitado, vive, Él está. Él está, aunque no podamos verlo con estos ojos, podemos sentir su presencia, su ayuda, su cuidado. Y decíamos en Juan 21, si usted quiere volverlo a leer, es un pasaje muy hermoso, que los discípulos habían ido a pescar, recuerdan el pasaje, y no habían pescado nada, y Jesús se acerca a la orilla, y dejamos el mensaje pasado diciendo, ¿cómo los llamó Jesús? Hijitos. Qué lindo, el vínculo más tierno que podemos entender hoy nosotros. Hijitos, los llamó desde la orilla. Y Jesús hoy también nos invita a que lo escuchemos. Los discípulos lo escucharon, estaban batallando, tratando de pescar algo, no pescaron nada. Primero lo escucharon y después le obedecieron. Y también en esta tarde, si podés escuchar a Jesús, y podés después obedecerle, Él tiene un mensaje especial para vos. Él tiene un mensaje de esperanza. Por eso, la presencia de Jesús siempre es maravillosa para nosotros. Pero a veces nos olvidamos las cosas que pasan, las necesidades de hoy, los problemas, las situaciones que estamos viviendo, y no solo en Argentina, en todo el mundo, ¿no? Pero Jesús llega a todos, a todos aquellos que lo quieren escuchar. Y llega a tiempo. ¿Con qué propósito? De ayudarte, de bendecirte, de consolarte. No sé cómo estás en esta tarde, pero hay esperanza en Jesús. Él es nuestra esperanza. Y si podés escucharlo, Él te dice, estoy contigo hasta el fin. Eso es lo que vale hoy, hermanos, amigos, todo lo que ustedes me puedan escuchar. Eso vale más que todo el oro del mundo. Estoy con ustedes, no tengan miedo. Cuando Jesús llega, todo cambia. Y si podés escucharlo en esta tarde, Él también llega a la orilla de tu camino. Él llega a tu vida, porque sabe que lo necesitas. Y Él sabe que todos lo necesitamos. Él sabe que si yo le acepto, si yo le creo, si yo confío en Él, todo cambia. Cambian nuestras actitudes, cambian nuestros pareceres, y llega a tu vida a tiempo. que puedas escucharlo. Lee, vamos a seguir con esto, porque vamos a ver el milagro, porque Dios hace milagro también hoy. Pero esta tarde, quiero decirte, Él llega a tu vida y te dice, no temas, yo estoy contigo todos los días y hasta el fin. que Dios te bendiga. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.